Diputado, se terminó la glosa aquí en el Congreso, sin embargo hubo algunas situaciones ahí curiosas que tuvieron lugar. Así es, mira, te comento que de hecho la propuesta del PRD, hicimos mención incluso en tribuna, vamos a pedir un cambio de la glosa para el próximo año, para el cuarto informe, porque por un lado vemos que ya es desgastante, no permite que los secretarios realmente, hay un intercambio de ideas, un intercambio de aclaración de dudas, no hay una réplica, no hay una corta réplica, pero además de eso, hace que diputados, como es el caso particular del diputado Henry Sosa, tengan que usar la tribuna como defensores de oficio del gobierno del Estado, y no solo eso, sino que de manera burda defienden una posición de un gobierno estatal, que desde luego tiene errores y que la oposición ha estado señalando que esa es la labor de la oposición, pero lejos de eso, confunde el diputado Henry, piensa que sigue siendo empleado del gobierno del Estado, y no entiende lo que es la división de poderes. Para evitar eso, para evitar esas posturas como la que tuvo el diputado en tribuna, al mencionar a gritos prácticamente que el mejor gobernador del mundo, casi casi, el actual Rolando Zapata Bello, para evitar todo esto, tenemos que hacer una modificación a ese desarrollo de la glosa del informe, y bueno, ahí lo que se hace, y que incluso lo mencionamos en tribuna, sensibilizar a todos los diputados, a que entiendan que nuestra labor es la de fiscalizar, además de legislar, y no de estar defendiendo cosas que muchas veces son indefendibles, ¿no? En ese sentido yo creo que fue penoso, vergonzante, escuchar esa exposición de motivos a favor del actual gobierno del Estado. Algunos de los temas en los que ustedes no estuvieron de acuerdo respecto al informe, digo, para empezar tengo entendido que se gastaron más de 14 millones de pesos en este llamado informe, pero ¿cuáles son los temas que están pendientes y que ustedes han visto en esta, que faltaron en el informe? Mira, yo principalmente, incluso la crítica del PRD fue más que nada en eso, que independientemente de la revisión que se hizo del informe que nos llegó por escrito de manera digital, que ahí sí trae muy puntual en que se han gastado hasta el último peso en Yucatán, creo que hace falta la transparencia que todo gobierno debe de tener, y de un punto que creo que hay que señalar es, los secretarios están demostrando incapacidad. Algunos argumentaban que era por cuestión de tiempo, que no tenían tiempo para poder explayarse en sus respuestas, pero eso es lo que nos llamó la atención. Tuvimos un secretario de Desarrollo Social que nunca dio una respuesta puntual a todos los cuestionamientos, tuvimos respuestas a medias por parte de un secretario de Desarrollo Rural, de ahí, de las preguntas de los diputados, desprendimos que se gastaron aproximadamente 14, 15 millones en ese 2016, en el informe, más preciso 14 en el informe pasado, cuando tuvimos secretarios donde nos pudieron decir, que yo no sé si era verdad o era mentira, que no hay un padrón de pequeños y de microempresarios, y ya les están dando apoyos como tabletas electrónicas, en base a qué, en base a cuál es el criterio, así es. Entonces, lo que nos dejó este informe, más allá de lo que haya avanzado o retrocedido el gobierno de Rolando Zapata, es que nos dejó que hay secretarios que no saben de su tema. Si el argumento es porque acaban de entrar, señores, se les paga muy bien como para que no se involucren y que no se preparen de lo que está informando su propio jefe. De acuerdo. Muchas gracias, diputado. Al contrario, a servirte. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Estimado David.